Aunque no pueden escuchar su música, aprenden a reproducir sus sonidos. El proyecto del Patio Verde, que incentiva el amor por la naturaleza en más de 30 escuelas sin fuegueras, incluye a niños y adolescentes con dificultades auditivas en la institución de enseñanza especial Dionisio San Román. Teníamos los conocimientos sobre temas de naturaleza y sobre todo de fauna. Sabíamos que era un desafío, pero no conocíamos realmente cómo eran las características de este trabajo. Pero después nos fuimos adaptando, estudiando, viendo la ayuda de los especialistas importantes. El atractivo de seres tan peculiares como la gallina sedosa de Japón, estimula la sed por entender un mundo casi silente para ellos y palpando texturas, desarrollan habilidades con el resto de sus sentidos. A partir de esta terapia asistida con diferentes animales, se ha podido lograr en las diferentes áreas de desarrollo de la vida de estos niños cosas muy significativas. Como por ejemplo, a partir del área de integración sensorial, trabajamos los sonidos onomatopeicos de los animales. Aprenden el nombre de los diferentes animales. También nos ha ayudado mucho en lo que es la socialización. También nos ha ayudado a apoyar las diferentes asignaturas, como por ejemplo, matemáticas. Y cinco. Muy bien, muy bien, Cristian. Muy bien, muy bien. Cuando ves que los niños, en un principio, comienzan un poco cuidadosos y quizás temerosos con los animales y después cómo se acercan a ellos, cómo después se interrelacionan con los animales, la persona que está trabajando se siente bien cuando ve este resultado. Momentos de disfrute para Cristian, a cuyas dificultades de escucha se suman las visuales, instantes que se convierten en los más esperados de la semana, porque en ellos la naturaleza dejó de ser ajena y se revela entre sus manos y en cada sonido que, repetido, dejó de pertenecer al mundo de los silencios. Ismari Barcia, Noticias Unidas. De ver a los niños en la mañana.